Doctora, nos interesaba conocer su opinión con respecto a este tema del ciberpatrullaje que hoy ha tenido toda una reaparición en la escena pública a partir de las declaraciones de la Ministra de Seguridad Sabina Federica pero que además ya se había hecho en la República Argentina y se había hecho ya durante el gobierno anterior, ¿no es cierto? ¿Qué representa eso desde el punto de vista de la invasión de nuestros derechos ciudadanos? Mire, la verdad es que es una cuestión grave, no es nueva, obviamente y en nuestro país, incluso antes de la administración anterior los organismos de inteligencia hacían inteligencia de otra forma lo que significa es que están controlando y eso significa una vigilancia que puede generar, bueno, incertidumbre o inseguridad o incomodidad en las personas porque hay consecuencias en función de lo que uno escribe en las redes sociales la Ministra habló de patrullaje, eso significa que la Policía Federal está cruzando nuestros tweets o nuestros posteos en Facebook o en alguna otra red social en búsqueda de, primero dijo lo del humor social que es una barbaridad porque para eso no hace falta ningún civil patrullaje se ve en la radio exactamente o hacer una encuesta, no poner a la Policía Federal a leerlo después dijo que lo estaban haciendo para controlar la cuarentena lo que agrava la situación porque entonces no es cuestión de lo que uno escribe que es lo que es público y dicen que están controlando sino que estarían controlando desde dónde uno está escribiendo desde qué dirección IP están saliendo los twitters después dijo que iba a controlar el aislamiento social peor aún porque eso supone que estarían controlando lo que yo tuiteo, controlando a través de mis tweets y mi teléfono quién tengo cerca, qué otro teléfono está cerca mío para ver si tengo a alguien cerca o no estoy cumpliendo el aislamiento social una barbaridad y eso afecta la libertad de opinión y la libertad de expresión de la gente de todos los ciudadanos supongo que estarán haciendo también ciberpatrullaje de la radio y los diarios eso no necesita ningún componer la radio, el diario es suficiente pero es increíble que ocurran estas cosas qué notable esto además y por eso decíamos mire, la verdad que no vale la pena ni hablar con la ministra ni con... queremos hablar con alguien que tenga este valor trabajando para la presidencia de la transparencia internacional porque esto además, hecho desde el progresismo digamos, no es cierto, que se habla del progresismo representa una de las contradicciones de las tantas que tiene este, entre comillas, progresismo no es cierto, de la Argentina creo que eso por toda la comunicación ya la vamos a rehacer pero este hecho... ah, está escuchando doctora así que decía... es otro teléfono ya está, es otro teléfono cuando esto se hace en nombre del progresismo es increíble como se iguala todo pero por supuesto además, la gente que está en el gobierno ahora es la misma gente que desde la oposición criticaba a Patricia Burry cuando perseguía a las personas que en tweet ponían mensajes contra el presidente o contra aquella campaña que hicimos muchos en contra del voto electrónico muchísima de la gente que participamos en aquella muy fuerte actividad contra el voto electrónico fuimos objeto de persecución de los trolls del gobierno y algunos terminaron con causas judiciales porque el tema es que ellos dicen, cruzan las palabras entonces están buscando las palabras que dijo la ministra saqueos bueno, nadie anuncia los saqueos en twitter la verdad y nadie dice voy a hacer una salidera bancaria que fue el último ejemplo que dio ¿usted cree que alguien convoca a un socio para ir a comer relitos en twitter? no, muy bien entonces, no solo hacen eso sino, ¿qué se hace con ese dato después? hay un en las causas judiciales que hubo contra gente que trabajó por el no al voto electrónico las causas se inician porque hay un sargento de la policía federal que pone un tweet donde alguien retuitea lo que otro dice o retuitea algo en contra del gobierno y dice esto parece sospechoso porque está hablando en contra del presidente Macri sello firma del sargento correspondiente que lee o inspecciona nuestro tweet y se lo manda un y después se ordenan medidas judiciales en función de eso o sea, las herramientas no son neutrales no depende de para qué se usan y entonces lo que viene después además de la sensación si uno sabe que lo están vigilando socialmente a través de lo que uno piensa o escribe o expresa uno puede tener o mucha gente puede tener miedo de escribirlo claro, claro, claro entonces es una forma de generar poco de miedo cuidado no escribas esto y ya hemos vivido en Argentina eso Ahora, Delia Ignacio Orteli la saluda le quería consultar justamente si cree que el gobierno intentó instalar este tema y dejarlo ya hacia el futuro en una situación crítica como esta si ve, digamos, una estrategia respecto, digamos, a imponer medidas que le sirvan a futuro políticamente política partidariamente o valga la redundancia obviamente estas medidas se pueden usar y en Argentina se han usado con tinte político partidario de persecución ni más lejos los ejemplos que estábamos dando yo no creo que el gobierno lo haya instalado creo que la ministra habló de esto y creo que habló sin saber muy bien qué era lo que estaban haciendo porque todas las explicaciones cada vez que explicaba algo empeoraba la embarraba la embarraba y lo que sí es importante Ignacio tu pregunta es muy importante porque esto se está debatiendo en el mundo entero hoy con motivo de la pandemia ha habido un resurgir de usemos la tecnología porque con la tecnología vamos a parar la pandemia entonces en algunos gobiernos lo que se está haciendo es investigación científica usando datos agregados anonimizados estudian los flujos las curvas y demás usted doctor sabe mucho más de esto hay otros gobiernos que han decidido y China fue el primero porque China tiene un sistema primero no es un sistema democrático las libertades individuales no existen y tiene muchos sistemas en marcha de reconocimiento facial a seguimiento permanente de la gente control con tarjeta que solo habilita a una persona a acceder a algunos servicios si es que el partido comunista y el gobierno le dan acceso digamos o sea que hay mucho control es una sociedad de vigilancia en otros países lo que se ha hecho es decir bueno yo voy a investigar ahora a la gente con quien se junta con quien habla donde va donde que temperatura tiene etcétera sin pedir el consentimiento entonces esta es una forma de invadir no solo ya la opinión sino la privacidad de la persona y su capacidad de autonomía en algunos países donde se protegen los derechos individuales como ha sido el caso de Alemania por ejemplo está tratando de desarrollar con una compañía privada por una aplicación que se conectaría a esas pulseras inteligentes que miden signos vitales digamos o a teléfonos inteligentes y podría hacer un testeo permanente de los signos vitales temperatura y demás de una persona que iría a un centro de datos etcétera no se puede imaginar usted la reacción del parlamento alemán inmediata y del defensor de los derechos de protección a los datos que dijeron esto es un avance contra la privatidad que no es tolerable en Alemania entonces después bueno se siguió hablando de esto esto fue la semana pasada y se dijo bueno en caso de que se desarrolle solo funcionaría con consentimiento de la persona muy bien el problema es que con con la emergencia se justifican cosas que en el lado normales no pero aún en la emergencia hay una cosa que tenemos que tener en claro para cualquier tipo de emergencia que autoriza medidas excepcionales digamos que pueden ir más allá de los límites de protección de los derechos y licitadas individuales esas medidas excepcionales tienen que ser de una duración limitada en el tiempo no pueden ser para siempre estilo la ley que acaba de aprobar un día para su su primer ministro que es para siempre es indefinida de manera que no un día deben ser necesarias o sea hacer algo que sea necesario para lo que digo que el gobierno tiene parar amestetar la curva controlar la reunión de gente lo que fuera tienen que ser proporcional no puedo voltear todas las libertades individuales para un objetivo que no lo justifica tienen que ser transparentes la gente tiene que saber que el gobierno está haciendo algo y por supuesto hay derechos que son inalienables no puedo salir a matar gente por ejemplo no puedo invadir la libertad de pensamiento de la gente clarísimo doctora yo le dejo mucho este contacto con Río Río Davia nos importaba mucho escucharla a la luz de esto en este momento yo creo que acá venimos trabajando mucho en relación a la necesidad de mantener lo que representan los derechos constitucionales en este periodo de emergencia su voz nos interesaba mucho y le agradezco muchísimo la claridad con la cual expresó muchas gracias Nelson felices pascuas para todos igualmente para usted una buena estadía en Alemania gracias es la doctora Delia Ferreira presidenta de Transparencia Internacional por Rivadavia de Transparencia de Transparencia